Después de las vacaciones se incrementa de forma ostensible la solicitud de divorcios. Septiembre copa el ranking de separaciones. Normalmente nos dedicamos a nuestro trabajo, cada uno vamos a lo nuestro, pero realmente en vacaciones es cuando hay una mayor convivencia y cuando, como digo, se evidencian más esos problemas que puede haber entre los miembros de la pareja. En periodo de relax es cuando la pareja puede descubrir posibles problemas de convivencia. En el verano, que se altera el personal. Por otro lado, la situación de desempleo, el impago de hipotecas, llevan a las parejas a situaciones extremas. Pueden decidir no llegar a la separación para así cargar los dos con los problemas económicos. Hay parejas que se separan judicialmente pero no se separan físicamente, es decir, que siguen conviviendo en la misma casa porque les resulta imposible adquirir otra vivienda o alquilar otra vivienda. O sea, claro, para esto tiene que haber un mutuo acuerdo, lógicamente. Por lo tanto, aguantan las parejas los vaivenes económicos y unen fuerzas evitando el divorcio. La calle habla. ¿Cómo se van a separar con la crisis que hay? No tienen dinero, países no tienen que tener mucho. Que al final hay que aguantar, ¿no? Sí. No aguantamos todo, digo yo. ¿Qué vas a aguantar un hombre toda la vida? ¿Por dinero? Pero no, que ya lo hacen muy barato, ¿no? Aguantamos, claro, cuando hay crisis, no hay más remedio. Es mejor estar unidos. Dice el refranero español que cuando el dinero se va por la puerta, el amor se marcha por la ventana, aunque los últimos datos no parecen demostrarlo. Dice el refranero español que cuando el dinero se va por la puerta,